Música Momento histórico en la televisión argentina Gran momento televisivo, ya está todo listo Todo preparado Lo tomamos con mucha seriedad, la seriedad que amerita el caso Nacho Guano va a ser de Nacho Guano Daniela va a ser de Daniela Daniela de la misma Chihuahua de Odoman Y Diego Morán va a ser de Tuzán Estoy practicando mi neutro A mi me creo que mi función es tener esto Hay productores que miran que no pueden creer lo que se viene Mabroseta, te vamos Mabroseta mira sorprendido Dice no lo van a poder hacer Vas a ver que sí Lo único que te pido es el árbol de Navidad Vale 7500 mangos Lo que decía Leo De la cuestión de Que es un ejercicio de fuerza Es un ejercicio de fuerza No de hipnosis Si le explicó además Leo Que la hipnosis Puede darse en circunstancia cuando estás viendo una película O cuando estás enamorado Es más o menos lo mismo Que vas a hacer ahora Lo piden por favor No hagan esto en sus casas En serio Eso sí Es el único que te decimos sencillo No hagan esto en sus casas Somos los cuatro profesionales Sosteneme que esto no se sostiene No me muevo de acá No, no, yo me voy a contar No, no Yo salgo No te voy a decir No me voy a hacer una tarantela Qué responsabilidad Igual Porque si te caes No es culpa mía Él dice que lo vamos a ver Si yo hago de Tuzán Tengo que tocarle la frente Pero no, no, no hace falta Sí, no hace falta Ay Nacho, por Dios ¿Está? ¿Cómo ahí? Espera, eh Espera, eh Tranquilo El haciendo un poquito más para atrás Daniela Cuidado más Un poquito más para atrás Tenemos música Tenemos música de drama Acuérdate, dale ¿Ya estás? Vamos a ver las costas Pero vos callaste Espera, espera La silla, la silla La silla, la silla Yo le sostengo la silla Dale Yo le sostengo la silla, dale ¿No sabéis la de montar los bracitos? Dale, dale Va, eh Dale Ay, chico Uno, dos, tres ¡Hop! ¡Oh, no, no! ¡Hop! Para que se rompe la silla ¡Listo! Muy bien Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos a pasar Espera, cerra los ojos ahora Y poné que no sabía dónde estabas No, si no Gracias, si no nos sirve Ahí está, lo logró No, solo es este ejercicio de fuerza No, no, no Un aplauso para Nacho Un aplauso para Nacho Guano Por favor La reacción Incrédula Pero es esto Es un ejercicio de fuerza Hemos hecho en Mañanas Argentinas de todo Después no sé si alguien Y no se cayó Con menos polenta Con menos polenta Ahora vamos a pedir poner la imagen De lo que hizo Nacho con Tuzán Porque esto fue en serio, ¿no? Como nosotros decían Somos humildes amateur Y aprovechamos para sentarnos Y volver a nuestros lugares Si la cámara nos acompaña Me faltó esa campera Para hacerlo bien Sí Bien Te invito por acá Así Juntá los pies Esto pasaba a buenos muchachos El último sábado Ahí Y cerrá los ojos Simplemente para Lograr una concentración ¿Flujo o me pongo así Como rígido? No, no Cerrá los ojos Ahí Yo estuve guiando Y vamos a tratar de aumentar tu fuerza Que va a salir de acá De tu mente Y empezá a tomar contacto con tu cuerpo Y empezá a sentir este brazo Y apretarlo contra tu cuerpo Empezá a mandar fuerza a este brazo Que yo no lo pueda separar Más duro ese brazo Concentrate más en este brazo Ahí está viniendo la fuerza Más duro Más duro ese brazo Ahí vino Ahora a este otro brazo Que no lo pueda separar Excelente concentración Muy rápido Bien Más duro ese cuerpo Ahí está Más duro tu espalda Más duro tu cintura Y tus piernas Te voy a inclinar Y vas a hacer como una tabla Que no se arquea Más duro ese cuerpo Más duro ese cuerpo Ahora Más duro ese cuerpo Más duro Más duro ese cuerpo Más duro ese cuerpo Te voy a soltar uno Ahora Te voy a soltar dos Y te mantienes Tres Más duro ese cuerpo Más duro ese cuerpo Más duro Vas a poder Más duro Duro, duro, duro Más duro ese cuerpo Ahora Más duro ese cuerpo De los pies Más duro ese cuerpo Bajamos Lo accionamos Excelente Concentración Bien La fuerza de este vos Buen muchachos Este fin de semana Yo creo que lo hemos superado Fabián Yo estuve más tiempo Sin Tuzam y todo ¿Sí? Sí Pero Ahora Ahora viéndolo Me doy cuenta que Tuzam estuvo Un par de segundos Diego Morán estuvo más tiempo Yo estuve mucho más tiempo Pero viste Bueno Ahora Necesito otros desafíos Hay que superar esto La semana que viene Claro ¿Le parece que es necesario? Hasta que haga de canguro No paramos Digo, no sé Saltando Bueno, pero expliquemos Que recién hablamos con Leo Tuzami Que comentó Como eran Claro Porque si alguien cae así De la nada Cree que Algo Claro Que son ejercicios Él insiste Son ejercicios No trucos Claro Y que eso Que en las películas Se ve Y que cuando yo Chaqueé los dedos Vas a despertar Es otra cosa Que él dice No es hipnosis Ah Que es otra Es otra cosa Que existe Pero que no es hipnosis No sé No, pero ahora no tenemos cómo Que el tema Que el tema es ese ¿No? Que Para aclarar Porque si no después Sale de giro En mi caso me faltó la campera Igual Pero hicimos un Duro duro Y estuve más tiempo yo Regulando los mocasines Señores ¿Qué podemos decirles? Nada No podemos hacer más Perdón No sé Porque tampoco No sé Tan Débora y Claudio ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Claudio entraba en el estudio Y miraba No podían creer Nosotros tampoco Podíamos creer Lo que estábamos haciendo Pero queríamos probar Cómo era esto De Nacho Guano Y la hipnosis No se puede creer En nada ya ¿Eh? No, viste Está todo ¿Cómo puede ser? Bueno, es la fortaleza del cuerpo En eso creemos Aparte No, la pregunta es Nacho tiene mucha fuerza La cuestión es Si traes un alfeñique Ahí qué pasa Como yo O sea, qué pasa No, pero no es un alfeñique Para el tamaño No, no, no Para la fuerza No tiene que ver con el tamaño Bueno, por eso digo Alguien que sea muy flaquito Y que no tenga fuerza Y que sea Claro Sea más difícil, ¿no? Quizás haría falta más entrenamiento Yo, es más Yo creía al revés Que como Nacho Es corpulento Iba a ser mucho más difícil Que pudiera sostenerse Entre los dos caballetes Débora, lo hacemos con vos mañana Entonces Lo probamos con vos Y pero es más fácil Ahora, la pregunta es No somos livianas Cuando lo hiciste con tu samba ¿Lo hiciste voluntariamente? ¿O te enajenaste De tu mente en algún momento? Poné el tape Y mirá como tengo La vena de la cabeza A punto de explotar A ver si no estaba haciendo una fuerza No, bueno Pero fue una creencia de fuerza Yo Y mirá Mirá lo que son La televisión Y las películas Yo pensé que iba a sacar Uno de los caballetes Y digo ¿Cómo es este truco? ¿Qué hago con la rodilla? Claro Yo pensé que iba a sacar Uno de los caballetes Cuando siento que se me tira arriba Dije Bueno Si yo acá me hablando Pero creo que hay No sé si lo he visto Con tu Sam O con algún otro Que hace estas cosas La idea es sacar Uno de los caballetes En alguna ocasión Es lo que todos creímos Yo pensé Puesto Puesto en los caballetes Y duro como una tabla Dije Acá vuelo uno de los caballetes Y cuando noto Que se me tira encima Digo bueno Listo Bueno la semana que viene Sin uno de los caballetes Sin uno de los caballetes Lo hacemos Ahí va Qué tanta historia Nosotros nos vamos Siguen ustedes Estaremos de vuelta esta noche Y mañana bien temprano Así es Hasta mañana Bienvenidos Tenemos a los títulos De las 10 de la mañana 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 De las 10 de la mañana